Te metaste en equitación un rabo y me dejó uno en taekwondo, pero no te tirás farjar. ¿Sabes por dónde me paso todo esto? Sí, chicos, la verdad es que no encajábamos con esta gente. Yo la estoy pasando mal, eh, yo, sí. Bueno, bueno, no todos son así. Hola. Nico. Sí, sí, acá estamos, los cinco. Te escuchamos. Qué bueno porque acá estamos los cuatro, no cinco. Y alguien les quiere hablar. ¿Qué hacés? No, 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 esa es nuestra hija Esperanza. Nico, ¿los encontraste? Sí, sí, los encontré, los encontré. ¡Felicitaciones, macho! ¡Felicitaciones, papá! ¡Los amamos! ¡Un besito a todos! Yo no puedo creer, Malvina lo tuvo sola en el medio de la selva, Malvina. Nico, Nico, soy Tiago, te felicito, che. Mandar un beso a Malvina. Lo sé, Tiago, los amo. Te mando un beso muy grande. Beso, 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 beso. Besos a todos. Cuídense, chicos, nos vemos pronto. Cuídense, cuídense. Sí, ese es Cristóbal, Malvina. Bueno, Esperanza ya no habla más porque se quedó. Totalmente planchada. Che, y los amo mucho. Cuídense muchísimo, de verdad. Chau. ¡Chau, chau! No, no, es increíble lo de Nico. Mientras nosotros estábamos acá de vacaciones, el tipo no encontraba a Malvina y Cristóbal, no puedo creer. Y Esperanza. Sí. Chicos, bueno, volvemos a la fiesta cheta. Nosotros también tenemos saludos. Vamos. Cinco, seis, siete y... Para, gracias. Reboto, para, para. Me pesaba, me pesaba. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pero como algo más nata. Bueno, pará, y va, todo. Sí, bueno. Bueno, reboto, piso, tú. Pa, pa. Uh, uh, uh. Agro, cielo, cielo. Ah, 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 mi cabeza, mi cabeza. Pero vos ponés la cabeza. Un paso ya es... Dale, fésame el Chegopong, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pero el Chegopong queda bien, nos podemos coger. No, no, no. Pero un poquito. Vamos al cielo, así. Chucu, 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 chucu. No, no, no. Pateo, su pato. Oh, no, 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 no. No te va a salir nunca. Gira, 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 gira. No, no, no. Perdón. Hasta ahora. Ya, bueno, bueno. Un paso ya es... Esta está buena, ¿eh? No está nada mal, ¿no? Tanta mezcla de esquilos y al final resultó. Pero con esta coreola vamos a romper, van a ver. Y eso que hace un montón que nos hallábamos. Sí, por esperanza. Vamos a dedicarle este regreso a la hija de Nico. Gai. ¿A qué no? ¿A qué sí? ¡Vamos! ¿Te animan o no te animan? Bueno, dale, dale. Pero ustedes, primero. No, 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 primero ustedes. No, 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 no. Pará, pará. ¿Todos o nada? Dale, dale. Bueno, dale, dale. Todos juntos. Todos juntos. Dale, dale. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Vaya, chicas! ¡Vale, vamos! ¡Eh, eh, Chip! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡La masa! ¡No me puede! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, yo quiero el tropeo! ¡Eh, eh, eh! ¡Muy bien, chiqueta social! Gente, si esa es la razón Para estar muy juntos con el corazón Un camino al que únicamente se llega Si nunca, pero nunca Abandonamos nuestros sueños A romperla, eh Si tienes miedo a equivocarte Ya estás equivocado Si tienes miedo a perder Ya estás perdido Si tienes miedo a vivir Ya estás vencido Si tienes miedo a sentir Si me lo has elegido Un paso ya hacia el camino Un paso hacia tu destino Un paso ya abre la puerta Y sueño que la alma despierta Se la falta a despertar Oh, un paso hacia la vida Oh, un paso y ya que ha llegado Oh, un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más En paso ya estás vivo